¡Qué locura la simpleza! Que están cruzando el río Viendo el agua de sederza Esas cosas, esas cosas ya son mías En mi coto de casa niña Puede correr desnuda entre hojas de otoño En el agua que despide olores dulces Cubre en mi cuerpo tus residuos suaves Cosas rústicas, cosas rústicas Hacen tu cuerpo por mí Cosas rústicas, cosas rústicas Hacen mi cuerpo por mí No, 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 no En mi coto de casa niña Puedes correr desnuda entre hojas de otoño Viendo el agua que despide olores dulces Cubre en mi cuerpo tus resinas suaves Cosas rústicas, cosas rústicas Hacen tu cuerpo por mí Cosas rústicas, cosas rústicas 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 ¡Gracias!